¡Suscríbete al canal! Vale, pues vamos a ir a hablar con este. Vamos a empezar el capítulo de hoy haciendo un encargo de esto más y ya nos centramos en la historia, ¿vale? El chatarrero... ahí, vale. Perfecto, vamos, 60 metros. Está cerquita. Pasa algo, vamos a ver qué es. Bueno, sí, espera. ¡Sugalmente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te haces así? ¡Just messing con ti! A ver, ¿qué hacemos ahora? Venga, vamos. Hay que seguir a Tífano. A ver dónde se han llevado el tío ese. Ah, está ahí. Vale, vale. Bueno, son unos cuantos guardia de central. No creo que sea mucha dificultad. Ah, le tienen pillado porque quedó su identidad registrada. Jesse le robó la identificación. Así que ha sido Jesse. Venga. ¿Cómo vamos de vida, por ejemplo? Vale, estamos llenos. Aquí. Venga, a repartirme. Venga, chavales. Vamos a probar Electro con el perro guardián este. Eso es. No, todavía no. No nos hemos visto habilidades. Fuera perro. Se ha hecho la cura. Espiral cegadora. Análisis. Vamos a probar la espiral cegadora con el perro guardián. Eso es. Y un Electro, ahora que le tenemos el perro guardián. El Jory este es un Bocazas, eh. No. ¿Es terminado? No. Wow. ¿Qué ahora? Él es un discurso. No. 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 Venga No están muertos, chavales, ¿eh? Solo están caos Estoy preocupada por Johnny Estoy preocupada por nosotros Tenemos que ir, ¿verdad? Sí ¿Qué? Es solo... Tú realmente cambiaste ¿Cómo? Supongo que es... Sí, tus ojos Siempre eran menos... Es el Mako Soldado, ¿recuerdas? Recuerdo Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Verdad a la barra o quieres resolver otro trabajo o dos? Pues quería hacer una Tareilla, pero como me ha surgido esto Vale A ver, miremos el mapa Era aquí, ¿no? Sí, nos ocupa de la fábrica Y esto era... Por aquí, ¿no? El dueño de la chatarrería, ha dicho No, me estoy alejando Eso es... Vale, aquí Por aquí ¿Cómo se hace? Trabaja en Culver Street ¿Verdad a la barra o no? ¿Puedes en la barra o...? ¡Hola, hola! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? De acuerdo, eres ese mercador que he escuchado mucho ¿Verdad? ¿No estás aquí para comer? ¿Verdad? All right. You look like you can handle yourself. So some Drake's have made themselves at home in the abandoned Talagor Factory. Can't have that kind of trouble around here. My regulars will do anything to get their hands on the scrap in there, and if they run into those Drake's, they could get hurt. I'll handle it. Much obliged, sir. Head on over to the old Talagor Factory and talk to Nargen. He's the watchman guarding the entrance. Good luck. I'm counting on you, my friend. Vale, también tiene tienda, por lo que veo. A ver, ¿qué podemos comprar? ¿Objetos? El Ether. Que lo tiene rebajado un 100%. No, lo tiene rebajado. A 100, a 100, no un 100%. A 100. Vale, pero tengo 6. No necesito nada. ¿Dónde está lo de los ocupas? A ver, a ver. ¿Será esto mejor? Sí, ubicación del objetivo. Vale. Venga, salgamos. Hacemos esta muy sencilla y seguimos con la historia, ¿vale? Muy bien. Eh, no, por ahí no. Por aquí. Vamos a ir corriendo. Eh, a ver, a ver, a ver. Es por ahí. ¿Aquí me dicen? Ah, aquí. Minibrillópteros. Sí, vamos a limpiar esta zona un poco. Dos grupos, ¿no? Vale. Son dos grupos. Vale. A ver, fábrica abandonada. A ver. No sé ni cómo son los... Ni brilló de los esos. Pero aquí hay una cosilla para coger. Dos antídotos. A ver. No sé si en el mapa nos dirá algo. Ah, vale, vale, vale. Hay que... El objetivo está por ahí. Claro, es que la fábrica está muy grande, ¿eh? Esos son los minibrillópteros. No, estos son los bichos que hay por aquí. Bueno. Vamos a cambiar un poquito de tiza, ¿vale? Anda, mira, el condenado. No tenemos ación todavía, ¿no? Venga, baja de ahí. Eso es. Eso es. Eso es. Vale. Vamos, ir bajando, chavales. Hechizo. Hielo. A ese de ahí. Tras no en materia. Anda, la batería ha subido de nivel. Perfecto. Vale, pero estos no son los bichos que buscamos. Los bichos que buscamos están aquí. Por aquí. Minibrillópteros. Ni idea por el nombre de quién será. A ver, esto tiene pinta de que es por aquí. Vale. Anda, mira, 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 mira. ¿Puedo cambiar la pista? Sí. Compañero de armas. Vamos a hacerle una espiral segregadora de estas. Tiff ha alcanzado el nivel 11. Vale. Están ahí. Vale. Vamos bien. Vale. Esos son los minibrillópteros. Pero a esos no puedo llegar ahora mismo. ¿O sí? Ah, sí. Mira, puede saltar. Hechizos. Hechizos. Electro. A ver. Venga, recupérate. Ahí está. Pues no lo hemos hecho nada, ¿eh? O casi nada. Voy a tener que poner la cámara que esté siempre a la espalda de Flood, ¿eh? Porque si no, esto va a ser un mareo. A ver. Que se están poniendo muy tontos. Échate una cura. Vale. Se echan curas, ¿eh? Cuidado. A ver. A ver. Venga. Un electro. Al B, que es el que queda. Ahí está. Vale. Objetivo eliminado. Vale. Ahora desde el menú donde pone magia de Flood, puedo echarme una cura, ¿no? No, no me deja. Esto es solamente para consultar. Tiene que ser desde el menú de acciones, ¿no? Una cura. Y échale otra atifa. Perfecto. Vale. El otro objetivo está ahí. O sea, justo detrás. Aquí no hay nada para coger. Ningún cofre. A ver. ¿Qué es eso? Hace falta una llave. Que no la tengo. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, bueno. Son estos. Pero... No, venga. Me voy a quitar del medio. Ahí. Métale... Un espadazo de audacia de esos. A ver si. Vale, fuera. Venga, baja. Vale, ¿dónde estaban nuestros amigos los Ocupas? ¿Están aquí? A ver. Me dice que por aquí. Vale, estamos justo debajo. O sea, que se podrá subir o se podrá bajar una de dos. Lo que pasa es que me ha dicho que necesito una llave para abrir ahí. Escalera no hay para llegar a ningún sitio. A ver esto. Ah, mira, ¿esto se puede? Ajá. Vale. He abierto. Vale. A ver, sigamos a ver. Mira, objetivo encontrado. ¿Dónde están? Vale. Venga. Matigado. Eso. Échale... Una audacia. Ahí. Vuela. Vale, ya está. Misión completada. No. No voy a ir a hablar con el chatarrero porque ahí... Decía que necesitábamos una llave. Vamos a ver si podemos encontrar algo por aquí. Buscando. Que a lo mejor detrás de esa puerta había algo interesante. A ver. Un cofre con alguna llave o algo, lo que estoy buscando. A ver si está aquí. No. Dos sedativos. ¿Dónde podría estar esa llave? A ver. Nada por aquí. Vale. Me queda esta zona de la fábrica por ver. A ver. Sigamos. La llave esa, la famosa llave esa, tendrá que estar en algún cofre, digo yo. No creo que esté ahí tirada en el suelo de cualquier manera. Que es la llave que me abre esta puerta. A ver. No me va a ir. Vale. Pues... Pues... Digo yo, ¿eh? Que será así. A ver. ¡Horra de pichitos de estos! Venga, baja de ahí, hombre. ¡Horra de pichitos! ¡A ver! Ya me toco las narices, espera. A ver, esto se puede abrir por aquí. Una poción... Dime que son las llaves que estoy buscando. No, materia ígnea. A ver, ¿esto qué es? Anda, una máquina expendedora. Vale, y en el banco nos podemos sentar para recuperar vitalidad, hijo. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde puede estar la llave esa? Ya tengo que venir más adelante a buscarla. Una medalla moguri, una poción... Sí, porque he estado mirando y por aquí en ningún sitio veo la llave esa. A ver... A lo mejor esa llave la dan en alguna misión opcional. Vete a saber, eh. A ver... ¿Esto qué es? Ah, me ha pichado estos. ¿Esto es ahí? Venga, baja. Eso. Voy, 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 voy. Voy, voy, Tifa, voy. Genial. Venga, cálmate, Tifa. Eso es, bien. Muy bien. Quiero mirar una cosa. Vamos a ir un momentito a ajustes. A ver si la cámara la puedo situar siempre. Vale. Ajuste la cámara de movimiento. Selecciona si la cámara se alinea con la dirección del movimiento. Autoajuste la cámara. Vamos a poner esto en activado. Vale. Mira, más cajas, a ver si... La llave tiene que estar por algún lado, eh. Vale. Bueno, pues yo creo que lo hemos explorado todo. Y la llave famosa no aparece por algún lado, eh. A ver... Esta caja de aquí, que es lo que me queda por ahí. Es Kid Lack de Mako. Bueno. Ahí no puedo pasar. Correcto. Bueno. Bueno, vamos a ir, chicos, eh. Nos vamos a ir. Por aquí. La salida estaba... A ver, que me centro yo ahora. La salida era por aquí, me parece. Pero no me deja acceder. A ver. No, no me deja acceder. A ver, por aquí. Sí, sí, por aquí es. No encontró la llave, no sé. Que vaya bien. Vale. ¿Dónde estaba nuestro amigo? El chatarrero. El de la misión. ¿Era este? Sí. Vale. Por aquí. No. Por aquí. Estaba en un sitio... Era ahí, ¿no? Sí. No, esto es el séptimo cielo. Cuidado, cuidado. Que no quiero entrar ahí. ¿Dónde estaba nuestro amigo? Ah, está la parte de detrás. No. No puedes hacerlo. No. 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 No puedo esperar a dar a mis reguladores la buena noticia. No. 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 Bueno. muy bien bueno el resto de trabajos los haré yo ya fuera de cámara porque no deja de ser un combatido contra monstruos distintos vamos a entrar en el séptimo cielo que estaba aquí a ver qué habla con barry maybe work for a minute build up some savings I see in that case one one back out and look for more anda vaya puñeta dice si continúas avanzando en historia no podrás completar alguno de los encargos disponibles anda pues entonces no entonces no porque me dejo encargos por hacer hay que hacer los encargos porque si no los perdemos vale a ver este está completado completado nos queda fuga de mininos este habla con la clienta que weymer ha mencionado betty vale dónde está betty fuga de mininos vamos a ver por aquí es esta chiquilla no hey there is marlene with you no oh ok i was kind of hoping she can help me find my friends i know someone who can help you this guy right here really really okay let me tell you all about them they have long arms and legs and they're a little skinny they like places where there's food and nice people will give them treats when they act and small spaces oh yeah and they're all cats i'm looking for cats they're friendly so if you call them they'll come running all three of them by my friends please vale dónde están nuestros gatitos a ver dónde 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 ahí tenemos un perro con muy malas pulgas en el informe de chadley dónde están los gatitos bueno 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 no me los marca o sea que hay que buscarlos que me dices hay que buscar los gatitos esto va a ser un coñazo vale nos dice que los gatitos están en sitios donde donde hay mucha gente concentrada el camino de la estación vale a ver estación o sea que por aquí deben estar vale muy bien vamos a cambiar la estación estos son gatos no sí pero todos estos gatos no es ninguno de los que busco este tampoco no nada a ver me están me está marcando detalles vale en algún lugar de la barriada el camino de la estación es por aquí vale digo yo que me lo marcará en el mapa de alguna manera que se distingan respecto al resto a ver lugar con mucha gente mira puede ser este uno de ellos sí un blanquito blanquito todo todo uno a ver si son todos blancos a lo mejor es que son gatos todos blancos a ver si son Ok. Vale, ha dicho que el brillóctero estaba dentro de la fábrica, que seguramente esté en la puerta esa. Vale, vale. Ha dicho, hay uno dentro de la caja. A ver. Bueno, vamos a terminar esto, luego ya haremos la otra. Así es. Buscamos gatos, chicos. Por aquí, a ver. Gatos, gatos. A ver. Aquí debería haber alguno, ¿eh? Hay mucha gente. A ver si hay por aquí algún gato. Vale. Están esperando el tren, por lo que veo. Pues aquí no hay gatos que valgan. Así que... ¿Dónde cojones estarán los gatos, macho? A ver. Busco gatos. Y es donde hay mucha gente concentrada, ¿no? Nada por ahí. No. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Vale, esa es la tipa de antes. Joder, ¿qué encontrarán los gatos aquí? Si fueran todos blanquitos, que se les ve rápido. Ahí vimos uno. Vamos a ver si por aquí hay algo más. Busco gatos. Aquí no hay ningún gato. Esto va a ser complicadillo, ¿eh? Buscar gatitos. Me está macando... A ver... Sigo buscando. Vale. Sigo buscando, claro. Mira, ahí hay un cofre. A ver. Vamos a abrirlo. Dos ultraprociones. No está nada mal. A ver... Gatos por aquí. Aquí tendrá que haber uno. Hay mucha gente concentrada. Mira, ahí hay uno, blanco. Vale, son todos... Los gatos son blancos. O sea, que se ven rápidamente. Vale. Vale. ¿Qué nos dice de la misión? Que llevamos dos de tres, ¿no? Vale. A ver, gato blanco. A ver, aquí está la niña esta. No sé si nos dirá algo. Vale, vale. Ese ya la tenemos. El de Marlene ya la tenemos. La casa de formación. Ya sabes, donde hay tantas casas, me dice. ¿Cuál es la casa de formación? No sé cuál es la casa de formación. Es que no le indico el mapa tampoco. ¿Dónde hay tantas casas, me dice? ¿Dónde hay tantas casas? ¿Dónde hay tantas casas? ¿Dónde hay tantas casas? ¿Será en lo de los apartamentos, a lo mejor? No sé qué es la casa de formación. A ver. La soleta frente al pilar. A ver si nos dice algo. ¿Será en la fábrica abandonada? Ahí nada. Tiene que ser aquí. Como no sea esto, en la red residencial, tiene que ser aquí. Vale. Y yo estoy en la otra punta, por eso no veo nada. Vale. A la vuelta. Luego. Vamos a la residencial. Buscando gatos. Me tenéis, chicos, aquí, eh. Por no perder las misiones. Eso es una puñeta, eh. Que empiezas las misiones y no puedas volver atrás, tío. A ver... Sí, todo recto. Como bueno es que el gato se ve rápido, eh. Siendo tan blanquito. Por cierto, recordad que no está instalado el parche de día uno. Que debe estar... El día de su salida. Por eso veréis que se generan personajes de repente. El motor gráfico no... No está bien actualizado, por así decirlo. Vale, déjese por aquí. A ver. A ver si es que es por aquí. ¿Dónde está el gato? El gato blanco... Que se le tiene que ver rápidamente. Es que ahora estos se ponen a mandarme misiones. Como si no hubiera un mañana. Y si yo sigo la historia, al final las pierdo. Y eso es una puñeta. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? No, ahí no. Pues ni idea dónde está el puñetero gato, eh. ¿Dónde hay tantas casas? No está arriba. A lo mejor es que está arriba, eh. A ver. No, aquí no está el gato. A ver. ¿Dónde hay tantas casas? He dicho. Es que debería indicar en el mapa cuál es el área de formación. A ver. Informe de chatle. Un perro con muy malas pulgas. Plazoleta. ¿Qué pone? Boulevard de la chatarra. Área residencial. Todo esto es el área residencial. No, todo es el área residencial. No sé, tío. Hay que buscar aquí el gato. Nos puede llevar horas, eh. O lo encuentro de chorra, o... A ver, ¿dónde está la cría? A ver si nos da alguna pista, porque, eh, si no, esto va a ser complicado buscar al gatito, eh. ¿Qué casas hay por todos lados? Ahora me dicen el camino a la estación. Claro, es que a lo mejor hay que hacerle un orden. Vamos a ver si es que están en el camino a la estación. Es que, a ver, lo que me parece fatal es que no te dejes hacer luego las misiones, tío. Poder volver aquí y hacer las misiones. Lo que pasa es, claro, si... Es que no quiero decirlo, porque puedo espulearos, pero claro. Pasa cierta cosa que a lo mejor por eso no podemos volver. A ver, gatito blanco. Nada, esto no vale para nada. Aquí no hay ningún gato blanco. Y a saber dónde está escondido el gato, ¿sabes? ¿Para qué me habré metido en este ver en general de hacer esta misión? Digo yo. Para que luego me suponga nada. Nada, eh. A ver, a ver. La niña está por aquí. Vamos a ver si nos da alguna pista más, porque si no, contra el gato va a ser complicado, eh. A ver. A ver, aquí no he mirado. Voy a mirar, a ver. Aquí están todos estos gatos, pero ninguno, eh. Tiene que ser blanco. ¿Dónde les de orden comer, ha dicho? Donde hay muchas personas. Mira, niña, voy a dejar de buscar tu gato, lo siento, eh. Sí, ya, el del séptimo acción lo le tengo, ¿vale? Este es la casa de formación, debe ser el que tengo también, ¿no? ¿Dónde hay tantas casas? Y el camino a la estación. Es que el camino a la estación no está, o sea, que el que me falta debe ser el de donde están muchas casas. Pero, ¿y dónde es donde hay muchas casas? Si es que hay muchas casas, hay por todos lados. Joder. Porque la he empezado ya, eh. Si no... Me voy a meter por una calle de estas. A ver si es que está metido por ahí, entre medias, el gato. A ver si me puedo meter por aquí. Eh, ahí hay gatos. ¿Cómo entro ahí? A ver. Ah, esa es la zona esa de gatos que había, ¿no? No, pero se puede acceder. Se puede acceder por el otro lado. Vale. A ver si va a estar ahí metido el gato. A ver, se entra por aquí. A ver. No, no es por ahí. Es una antes. ¿Por aquí? O por aquí. ¿A qué va a estar el gato aquí? ¿Qué os jugáis? Ajá, mírale. Qué lata. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, vamos a hablar con Betty. A ver, Betty. Un beso de doncella y he recuperado toda la vitalidad. Para un beso de doncella he hecho esta misión chorra. Lo siento, ya no vamos a misiones de estas. Lo siento muchísimo, tío. Se acabó. Para un beso de doncella me he tirado aquí dando vueltas como un panolis. Lo siento, pero no. Ahí se quedan las misiones de esto. Lo siento muchísimo. ¿Dónde está? El séptimo cielo. No me jodas, macho. Para un beso de doncella, eh. Venga, entra. Sí. Si continúas avanzando en la historia, no podrás completar algunos encargos disponibles en estos momentos. Sí. Nos lo hemos pasado que te caigas mojando gatos. Para que luego nos den un beso de doncella. Claro, yo esperaba y digo, a lo mejor la niña ha encontrado una materia guapa y tal, y nos la da a cambio. De eso nada. Nah, entonces, voy a ir las detalles con los demás. Antes que te pases, y a tomar por mi pe... Yo tengo dinero. No hay dinero, así que se sienta y se quieta hasta que terminamos. A la vez más, Tifa. Me siento muy desgraciada, pero no debería durar mucho más. En el sentido... Agua fuerte y amargo. No lo sé, algo difícil y malo. He he he. Agua fuerte y amargo. Agua fuerte y amargo. Bueno, la mayoría de las personas dirían algo dulce ahora mismo. Estoy seguro que ellos dirían. Ah, pero eres un cliente más discerno, ¿verdad? No hay problema. 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 No saben nuestras faces, así que estamos en el fondo para ahora. Pero queremos capitalizar en este momento. Cuatro de que... ¿Vas a la siguiente? Para el precio correcto. Oh, puedes ver que voy a ser muy duro para un raise. Tifa también estará acompañando con nosotros, pero no sé, incluso un hombre blindado puede ver que su corazón no está en él. Ella nunca estaba en el barrio con las bombas, así que si se trata de hacer o morir, si tengo que poner mi vida en manos de alguien más, entonces me gustaría que alguien sea un profesional, como tú. Nos podremos echar una partida del ping-pong, digo, a ver, nada, nada, a ver, nada por aquí, a ver, esta puerta a ver dónde va, no, no podemos hacer nada. Ah, mira, podemos pasar por aquí, a ver. No, ahí no podemos hacer nada. Digo, lo mismo que puedo cocinar algo, jejeje, no, no. Mira, la flor. ¿Qué le ocurría? Vale. Bueno, parece que hay mucho, mucho, no hay por hacer. ¿Puedo salir fuera? No. Clasificación del séptimo cielo. Ah, en los dardos. Wedge es el más máquina, ¿no? No. A ver, dardos, sí, el primero, Wedge, con ocho dardos. Vale. Podemos intentar jugar a la diana, a ver. ¿Cómo juegan los dardos? Lanzamos al dardo con el botón X. Vale. En el centro de la diana, lógicamente. Venga, vamos a probar. Vale. Vaya. 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 Vale, tiene que ser un poco por encima, ¿no? Vale. Genial. A ver. Joder, si estoy apuntando ahí, se va el dardo para allá. Qué historia, macho, ¿eh? A ver. A ver ahí. Casi. Vale, es que veo que hay que lanzar el dardo cuando esté. Vale. Ya lo voy pillando. Venga. Ahí está. Diana. Ya lo he pillado. Es cuando esté cerrándose el círculo, cuando hay que tirar. Ahí. Toma. A ver. Bueno, eso está genial. No sé cuántas rondas serán, pero... Toma. A ver, a ver. Vaya. Siguiente ronda. Toma. ¿Qué te ha pasado? Vale. Se supone que hay que calcular ahí... Simple. Puntos por ronda, 50. ¿Dónde estoy en la clasificación? ¿No aparezco ni siquiera? O vaya. Curioso el minijuego este. Mejor espero la barra. Bueno. Y nosotros mejor despedimos el capítulo en este punto. Seguimos el próximo día, amigos. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándalos un saludo. Ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video